¿Cómo se siente esta tarde que se le ha rendido un homenaje y reconocido el nombre de Monseñor? Puedes conocer mucho a la historia que realmente escribió y en este día puedo dar mis gracias plenas al gobierno municipal y al señor alcalde que preside el licenciado Leonidas Centeno, porque a trabajo se debe de que se haya hecho posible la construcción de una obra de tan grande, de tan buena calidad, que no tiene medida en la historia de la ciudad de Inotega en cuanto a su verdadero valor y idealismo. Es verdaderamente un esfuerzo, pues, a quien le doy las gracias a todos los que han hecho posible este trabajo y a los que siguen haciendo lo posible como los medios de comunicación que están entrevistando a un familiar, pues, de Monseñor Rubén Valtodano. ¿Su nombre es Rubén? Álvaro Rubén Uriarte Valtodano. ¡Buenos tardes!